Hoy nos juntamos con los vecinos para ver quién tiene más puntería y potencia de tiro en el fútbol. Para eso van a tener que hacer una prueba con la pelota y pegarle al arco sin que pique. Es decir que tiene que pegar de una en la red. Así que vamos a ver quién va a pasar hasta el último nivel, que es el cono rojo que está allá. Primero vamos a empezar por el cono azul que está ahí. Le voy a explicar yo cómo se juega, ¿ok? Bueno, el primer tiro lo va a hacer Vicente, es un tiro cada uno y solamente tienen dos vidas cada uno. Y el que pierde las dos vidas ya queda descalificado. Y el que llega más lejos acertando el tiro y invocando la pelota en el arco y que pegue de una en la red va a ser el ganador. Además de tener que pegarle suficientemente fuerte, también hay que invocarla en la red. De una en la red, no puede picar. Vengan para acá, acá tenemos el bar que esto va a definir si toca en la red o si no toca en la red, ¿ok? Ahí tenemos. A ver qué remelo tenés abajo, Vicente. La red es la misma. ¿Qué tiene? A ver. El Atlético de Madrid. ¿El Atlético de Madrid? Ah, bueno, el conjunto entero del Atlético. El Barça y el Atlético de Madrid. Muy bien, muy bien. Un saludo para la gente de España. Yo al momento voy a dar a... Primer tiro. Voy a hacer mi técnica supersónica. A ver cuál es. Se viene, se viene, se viene, Vicente. No sé para dónde se fue, pero se fue corriendo. Creo que tomó la mayor carrera que se puede tomar. Pero es tan fuerte que se va a ir arriba. Vamos a ganar. ¿Vos decís que le agarra en el primer tiro? Sí, amigo. Sería muy malo si le agarra en el primer tiro. Amigos, es muy cerca. Sí, es muy cerca, pero hay que pegarle hace un toque. Tampoco me va a dar a esta carrera. Mirá. Mirá dónde se fue. Mirá dónde se fue. Qué corte clavaste vos, eh. ¡Esa! A la cuarta de 3, 2, 1. Arranca el nivel 1. Bueno. Miren la carrera que tomó, eh. Miren, miren, todavía bien. 10 minutos después, 10 minutos. Miren, a máxima velocidad, miren, a máxima velocidad. Amaga uno, amaga el otro, y amaga el otro. Y va Vicente, va Vicente, va Vicente. Claro. ¡No! ¡No! Le erró, le erró. Vamos a salvar, vamos a salvar, vamos a salvar. ¡No! ¡No! ¡No toco de una la red! ¡No toco de una la red! ¡No, no toco de una! ¡A ver, que mete el gol! Es el primer error de Vicente. ¡No, no lo explicaron eso! ¡Ay, no lo puedo creer! Sí, ¿cómo que lo lo explicaron? Tiene que tocar de una, la red no puede tocar el piso. ¡No lo explicaron eso! ¿Cómo que no lo expliqué mil veces, amigos? ¡No, no lo explicaste! ¡Espero que ustedes hayan entendido el video! ¡No lo explicaste! ¡No lo explicaste! Y Vicente pierde una vida. ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! Eu, Felipe lo dijo. Eu, Felipe lo dijo. ¡No lo explicaron! ¡Son unos chorros! El primer tiro de Vicente pierde una vida y seguimos con el segundo tiro. Por suerte tienen dos vidas, eh. Vicente, queda todavía una vida, eh. ¡Yo te lo hago! ¡Ah, bueno! Lo hago de taco y todo, eh. A ver quién se anima a hacerlo de taco. ¿Tocó la red de una esa? Ok, ¿entendiste cómo es, Vicente? Mirá, no me quiero agrandar a la primera, así que voy a pegar un pasito. ¡Muy bien! ¡Punto para Felipe! Y pasa al segundo nivel. ¡Oh! ¡Lazo de Vale! ¡Tocalo cinco! ¡Vamos, Vale! Yo soy zurdo, pero lo voy a pegar con la derecha. Es apidiestro. ¡Es apidiestro! ¡Oh! ¡Gol! Directo a la red. Y pasan todos al segundo nivel. Menos Vicente que ahora va a tener una vida más. ¡Con los ojos cerrados! ¡Va Vicente! ¡Va Vicente! ¡Va Vicente! ¡Gol! Y ahora sí, avanzamos todos al nivel 2. ¿Qué pasa Vicente? No te hiciste el canchero como la otra vez, eh. Ya te quedaste sin vidas ahora. Todos arrugan. ¿Eh? Sí. ¡No lo explicaste! Arranco yo el segundo nivel. Voy. ¡Gol! 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 Yo avanzo a nivel 3. Bueno, ahora me toca a mi tú. No sé qué hacer. ¡Gol! ¡Gol! Estuvo muy cerca, eh. Pasó razando el piso, pero zafaste. Abajo, abajo, abajo. Volando bajito, ¿no? Porque después, cuando me toca ahí, voy a tener que ir para esta parte arriba. Me las quiero guardar para lo mejor. Esto es la mala suerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le tiró la mala suerte! ¡Uh! Dejó la figurita significa que se puso serio la cosa, ah. ¡Gol! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! ¿Dónde está tu magia, Felipe? Llegó el turno de Thiago. ¡Gol! ¡Qué bien esa zurda, eh! ¡Qué bien esa zurda, eh! ¡Qué bien esa zurda! ¡Baila, baila como un brazuca! ¡Ew! ¡Estamos todos en el nivel 3, faltadicente! ¡Ew! ¡Sería una vergüenza que quedes calificado en el nivel 2, eh! ¡No te quiero meter en presión! ¡Ew! ¡Pastito, pastito! ¡Golazoooo! ¡Vete como la red! ¡Vete como la red! ¡Vete como la red! ¡Vete como la red! Hubo un fallo, creo que Vicente tuvo una lesión. Una lesión tratando de que te abonsejar el replay para que vean. ¿Y calma? ¿Te aclaste? ¡Igual! ¡Ay, te ayuda! Este nivel ya se pone más difícil, ya estamos afuera del área, eh. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Que burro que soy! ¡Que burro que soy! ¡Que burro que soy! ¡No lo puedo creer! ¡Noooo! ¡Que burro que soy! ¡Que burro que soy! Felipe ¿Cómo te ganaste? Nivel 3 ¡Picantes! 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 ¡Y pierde una vida! ¡Vamos Vale! ¡Vamos Vale! ¡Volazo! ¡Y entra de una! ¡Entra de una! ¡Entra de una! ¡Entra de una! ¡Y llegó el turno de Thiago! ¡El ambidiestro le pega con las dos! ¡Le pega con todo! ¡Y le pegó! ¡Le preguntó y un bombazo! ¡Ni duda! ¡Ni duda! ¡Es Prato! ¡Es Prato! ¡Noooo! ¡Y picantes! ¡Muerto! ¡Voy yo que perdí una vida y me quedo en el mismo nivel por ahora! ¡Gol! ¡Menos mal! ¡Menos mal si yo perdía ahí! ¡Yo me tenía que ir a casa! ¡Tenía que darle premio a todos! ¡Golazo! ¡Avanza el nivel 4! ¡Todo el mundo dice! ¡Tiago va a ser el campeón! ¡Tiago va a ser el campeón! ¡Pues solamente si dejan 10.000 likes de hacer campeón! ¡Vayan dejando su like! ¡Vayan dejando su like! ¡Si no no me dejan aliento! ¡Comenten! ¡Dale! ¡Comenten! ¡Vamos Tiago! ¡Comenten! ¡Vamos Tiago! ¡Así Tiago sale campeón! ¡Y dejen 10.000 likes a ver si Tiago sale campeón! ¡Vale! ¿Está lista? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡La orden la da Vicente! ¡Listo! ¡Salió! ¡Dale! ¡Picante! ¡Si queda descalificada! ¿Descalificada? ¡No queda descalificada! ¡Pero le queda solamente una vida! ¡Uy! ¡La tiró a la otra cancha! ¡Lo tiró a la otra cancha! ¿Descalificado? ¡No! ¿Descalificado? ¡Descalificado! ¡Mentira! 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 ¡Le queda una vida más a Tiago! ¡Vamos Tiago! ¡No sé cuánta vida me queda! ¡No hace falta que vos me estés! ¡Ay! ¡Te quemé una vida! ¡Te voy a ganar ahora! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Vas a ver! ¡Buenísimo Silato! ¡Le pegó! ¡Y gol! ¡O picantes! ¡Le pegó! ¡No! ¡No tocó la red y quedó descalificado Felipe! ¡Muy bien jugado! ¿Saben por qué Errell primero? Que la tiré al otro lado porque me gusta jugar con presión a mí. ¡GOL! ¡Vamos al siguiente nivel! Y ahora vamos a ver si Tiago puede llegar a mi nivel. ¡Falta vale! ¡Falta vale! ¡Falta vale! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Concentración! ¡GOLAZO! 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 ¡Vale! ¿Qué golazo? ¿Qué hizo? Se dedica a todos los suscriptores. ¡VAMOS! ¡No puedo creer! ¡La clavó al ángulo! ¡GOLAZO! 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 ¡A la hinchada! ¡A la hinchada se la dedica! Ya después de hablar tanto me da un poco de miedo, eh. ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡A tu casa! ¡Le pegué muy despacio! ¡Le pegué muy despacio! ¡No lo puedo creer que de afuera! ¡SOS UN BOGUS! ¡SOS UN BOGUS! ¡SOS UN BOGUS! ¡SOS UN BOGUS! ¡GOLAZO! ¡GGOLAZO! ¡GOLAZO! ¡Si Llago lo mete, sales campeón! ¿OK? Si no lo metes, nos vamos a un desempate. ¿Sigo de nivel o no? ¡No, no! Si obvio, vos seguís jugando. ¡NO! ¡NO, NO! ¡NO TOCA! ¡Anda a fijarte al bar! 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 Yaco le pegó bien, pero le pasó que le faltó un poco más de potencia. Un poco más Porque no llegó a la red de una Sino que picó antes Y por eso tiene cara de enojado Porque sabe que puede perder contra mí O contra Vale Burro, 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 burro Soy un burro, soy un burro No, no, no Dios me dio otra oportunidad Lo tengo que aprovechar Vamos, Vale Vamos, Vale ¡Bum! Picantes Picantes y descalificadas Y una nueva chance Para Thiago Thiago, una nueva chance para campeonar Vamos, Thiago Campeón, implica antes Y de vuelta Desempate Una vuelta más Ya está, listo Ya está, Marte Marte Árbitro Juez Garra ¡Gol! Fuerte Y abajo Y toca la red Y lo pongo en compromiso Lo pongo en compromiso ¿Qué? Toca el primer piso No, bueno Vamos a salvar 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 Y ahora sí Si esto es gol Tenés todo el compromiso Porque tenés que meter Sí o sí, eh Si no metés Soy el campeón Y Thiago Se pone nervioso Porque tiene una sola chance más Algo privado Sí, decime Algo privado No, usted no puede escuchar Uy, no te escuché nada Miren quién llegó Miren quién llegó Tarde pero seguro Llegó Juancito Llegaste para la gran final Juancito Si Thiago erra Y vale erra Soy el campeón Y picante Si no llega Vale Queda descalificada Llegó el momento De la verdad Apoya la pelota Y ahora sí Thiago Ahora sí Es difícil Uy, afuera del arco De apontencia Estuvo bien Y yo soy el campeón De esta noche Ah, Antti Ah, Antti ¡Suscríbete al canal!